...para que él vaya hablando con usted para que se pongan de acuerdo, ¿oyó? Hola, ¿cómo está, doctora Renata? ¿Cómo le ha ido? Buenos días. Buenos días. Yo le acabo de mandar un... Sí, sí. No, no, yo le pasé el mensaje diciéndole que la entrevista iba a ser telefónica. Ah, ok, perfecto. Qué bueno, entonces no fui. Claro, no, bueno. El mensaje lo leí diciendo ahorita. Sí. Mire, ¿de qué quiere hablar? Bueno, usted quiere saber algunas cosas, pero ¿cómo no me ha dicho sobre qué vamos a hablar de esto un poco? Sí, no, la idea es que transmita las próximas actividades, cursos que va a tener el Instituto de Guento. Los cursos, pero esto inscribimos ahorita. Por eso. Entonces, díganos... Yo le voy a preguntar, como siempre, ¿qué actividades culturales y de intercambio, digamos, académico hay? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta... Académico, olvídese, porque eso yo le voy a decir que tiene que hablar con el de AAD. No me pregunte nada de para nada por el intercambio académico. No le voy a preguntar de eso. Entonces, me va a hablar de la parte cultural, ¿verdad? Y vamos a hablar de los cursos, los próximos cursos que va a abrir el Instituto de Guento. Ok. Esas son las dos preguntas, no hay más nada. Sencillito. Ok, perfecto, perfecto. ¿Y cuándo va a ser esto? Ya, 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 ya. Le voy a contar 3, 2, 1 y comenzamos. 3, 2, 1, 0. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Como saben, estamos muy interesados en todos los temas académicos y culturales. Y por eso, hoy tenemos a nuestros amigos del Instituto Goethe en Venezuela, representados por su directora, la doctora Renate Korchetz. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. En primer término, quisiera que nos comentara cuáles son las actividades que va a realizar el Instituto Goethe en materia cultural. Pues, le debo decir que ya todavía tenemos algunas películas del Festival de Cine Alemán en el Cine Previsora. Y hay una muy bonita exposición, con película también, pero también pocas de exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Y esa exposición es sobre fútbol? Sobre fútbol. Ah, muy interesante. Sí, está muy bien montada. Tiene en el interior, digamos, del espacio de la exposición, donde están las obras. Tiene una parte separada donde se presentan películas sobre fútbol. Ah, bien, muy bien. Y, ¿usted se imagina que el Mundial lo pueda ganar Alemania? Esa exposición va a tener un valor muy interesante. En el juego de ayer, yo puedo imaginármelo, pero hay que decir que yo realmente no soy ninguna experta en esto. ¿Qué otra actividad cultural tenemos? Pues, si acaso, Alemania avanza hasta semifinales o tal vez finales, entonces seguramente el instituto va a hacer algo como, por ejemplo, invitar a la gente... A participar y ver los partidos. Con los amigos para ver los últimos partidos. Bueno, muchísima suerte a la selección de Alemania. Bueno, gracias, contamos con eso. Y, en cuanto a los cursos para el aprendizaje del idioma alemán, ¿qué novedades nos tiene? Sí, bien, le tengo una novedad que, además, es muy provechosa la oportunidad que me entrevistó hoy, porque el día lunes 30 de junio comenzamos para las inscripciones de un nuevo periodo, que va a ser un poco más corto esta vez. Va a comenzar el 17 de julio para finalizar el 14, el 13 de septiembre. Y las inscripciones para los principiantes son del 30 de junio al viernes 4 de julio. Excelente. Después, las inscripciones para las personas que ya saben algo, que ya han hecho cursos, seguimos inscribiéndolos a partir del 7 de julio hasta el 12, y comenzamos el 14 de julio con el nuevo trimestre. Bueno, muchísimas gracias por esa información. La página web del instituto es... Excelente. Muchísimas gracias por esta información muy valiosa para todos nuestros oyentes, y como siempre decimos en esta sección, Auf Wiedersehen, o debería decir más bien Auf Wiedersehen, porque estamos en radio. Muchísimas gracias, doctora Renate Corochens y al Instituto Goethe, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Renate. Muy bien. Ya, estamos fuera de radio. Bien simpática. Sí, ya estamos... No, claro, esto es grabado. Esto le voy a decir cuándo vamos a transmitirlo. Perfecto. Lo vamos a transmitir seguramente este sábado. Este sábado. No, esto le voy a estar de viaje. Ah, pero qué sabroso. Qué agradable. Qué bueno. Bueno. Bueno, pasenla bien. Un abrazo. Gracias. Feliz viaje. Hasta luego. Hasta luego.